Ok, nomás pueden hacer un tutorial de un peinado, pero lo haré. No sé de qué tamaño tengan ustedes el cabello, pero... Pues yo lo tengo muy cortito. Tiene muchos peinados para el cabello corto, entonces... Nos acoplamos. ¿Qué tengo aquí? Y yo sé que si ustedes me pican este comentario, los va a llevar a un peinado completamente diferente al que voy a hacer. Pero entiéndanme, no estoy en mi casa y no me traje las pinzitas esas con las que traía ahí. Entonces voy a hacer algo similar. Algo que como quiera casi siempre me hago. ¿Qué tengo aquí? Empezamos por hacernos un apartado... Uy, está más chueco, ¿eh? Ok, quiero pensar que... ¿Qué qué? Quiero pensar qué peinado voy a hacer. Creo que me voy a hacer dos trencitas y ya verán. Acabamos. Acabo de encontrar las llaves de Daniel. Y aquí es donde guardo todo mi desmadrito para el cabello. Para mí que la cagué con el fleco, intento como dejar un pelito que se intente acoplar a él. No sé cómo explicarlo, pero se ve bastante bien a diferenciar eso. Solo me hice una rayita ahí para que quedara un poquito más derecho todo. Entonces me voy a ver qué voy a hacer. Y con una lirita me agarré el cabello de atrás. Vamos a hacer una trenza. Y lo mismo haremos del otro lado. Es una decisión difícil. Nunca me he puesto los plateados, pero los de la vez se me ven muy bien. Entonces, aparte no sé ni siquiera qué ropa me voy a poner. Y aquí es donde entras tú. Ok, sí, serías tú, pero en este momento vamos con Daniel. Está trabajando. Oye. Todavía no sé qué me voy a poner de ropa, pero... ¿Cuál me pongo? ¿Este? Ay, Diosito. A él le vale madre, solo eligió el que su boca agarró. Yo quería probar con algo nuevo, pero vamos con los dorados. El truco es abrirlo y solo lo engancha. Es raro, pero se me acabó el tiempo.